Esto se llama Loco Tú lo llevas dentro, no se vende, no es material Busca tu imaginación, la manera de escapar Que te vuelva loco, 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 loco Lo que lo loco al buscar, lo que lo loco al escritar Lo que lo loco apareció en mi camino Lo que lo loco al mirar, lo que lo loco al hablar Porque soy mi forma de vida, loco, loco, loco Loco, veintitantos años ya son muy pocos Para ver si hay algo más en el coco De estas ganas de cantar, solo quiero reventar Tus dulces oídos, no lo tienes que buscar Cada un día te saldrán Tú lo llevas dentro, no se vende, no es material Busca tu imaginación, la manera de escapar Que te vuelva loco, 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 loco Arriba las manos Lo que lo loco al buscar Lo que lo loco al escritar Lo que lo loco apareció en mi camino Lo que lo loco al mirar Lo que lo loco al hablar Lo que soy mi forma de vida Lo que lo loco, loco Lo que lo 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 Loco loco al mirar, loco loco al hablar Loco es mi forma de vida, es mi camino Loco loco al mirar, loco loco al hablar Loco loco, 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 loco ¡No se pierde en tu loco!